Todos los viernes de 12 a 14 en FM 97.9 Radio Cultura va a haber un programa que van a estar como protagonistas de este programa fundamentalmente Luis de Lía y el compañero Alejandro Gajam desde Gualeguaché. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia Rosana. Sí, el viernes debuto ahí como conductor y esperemos no debutar con el telegrama también de despedida. Así que vamos a ver qué pasa. Porque Alejandro, hay que tener fe. Sí, 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 que el chancho huele. No, no, pero las intenciones, yo creo que el proyecto es bueno. Yo creo que evidentemente la falta de diálogo que tenemos nosotros, los argentinos, entre nosotros, sin duda genera violencia y cuando nos estamos continuamente criticando las acciones de todos los gobiernos distintos, con todos los colores partidarios, cuanto más alejados estemos los que opinamos distintos entre nosotros, más lejos va a estar la política de la densidad del pueblo, ¿no? Porque en la medida de que podamos entender que cuatro o cinco cosas, puntos en común que sean políticas de Estado, de que no las cambiemos por más que venga la derecha, la izquierda, el centro, vamos a empezar ahí adelante y yo creo que ahí es donde vamos a empezar a construir una nación, ¿no? Con el verdadero concepto de nación. Alejandro, la gente, los oyentes por ahí, no saben quién es Alejandro Gajam y por qué esta unidad con Luis de Lía para hacer un programa de radio. Contanos un poquito cómo lo conociste a Luis, para que los oyentes que no saben la historia la escuchen, ¿sí? Sí, nosotros, bueno, fue la famosa 125 allá por el 2008, que algunos estábamos en contra en el caso y otros estaban en representación del gobierno, Luis de Lía, que era también funcionario, y bueno, nos encontramos a Plaza del Mayo y fue el hecho de la famosa trompada. A partir de ese entonces, iniciamos un camino de, intentamos, desde un comienzo, hacer un camino de resiliencia, de tratar de convertir eso negativo, que en cierta manera era un resumen de la conflictividad que vivimos los argentinos entre nosotros, los que pensamos distintos, y a ver qué camino podíamos recorrer para dar vuelta un poco la pisada, ¿no? Y sobre todo pensando en las futuras generaciones, que esto no se trata de el amigo o el amigo o pensar distinto, sino que se puede pensar distinto y se puede convivir, siempre y cuando nos respetemos y entendamos que yo no soy sin el otro, necesito al otro, necesito convivir. El otro, los seres humanos, necesitamos unos a otros, que eso no quiere decir que perdamos nuestra pertenencia, nuestra identidad, nuestra ideología, pero sí yo necesito la existencia y reconocer la existencia. En mi caso con Luis, el primero fue un acercamiento, como diciendo dentro de esto que estoy explicando, como tratando de buscar una amistad cívica, aunque sea, ¿no es cierto?, una convivencia cívica, y lo que se logró fue mucho mayor, fue una relación humana muy profunda, para mí fue muy fecundo conocerlo Luis, un tipo de un gran corazón, me gustó cuando lo describo, cuando algunos lo pretenden criticar, digo, mira, es un tipo que cuente con lo que cree, tiene un gran corazón, lo que dice hace y piensa distinto, nada más. Y de eso se trata, no, no, no. Lo normal es eso, entonces, a veces naturalizamos tanto lo anormal, que nos parece bien, nos parece lógico, a esta altura, de gritarnos, enloquecernos, de ponernos locos, porque el otro me frenó, y le bajo y le parto un brazo en la cabeza, no, basta, no, 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 porque nos hayamos acostumbrado como sociedad, hacer las cosas mal, no quiere decir que sea aceptable, y cuando hay gente que intenta hacer las cosas bien, por más que la mayoría las haga distinta, y lo que está bien, está bien, entonces, ponen las cosas en su nombre, y creo que lo estamos tratando de lograr, como yo digo, hablo de mi parte, lo que veo de él, él ha sido muy generoso, muy abierto en eso, y bueno, yo también he aprendido mucho, y de toda su gente, incluyendo de vos, sus amigos, sus allegados, que pueden, que podemos reconocernos la humanidad de cada uno, y bueno, podemos aprender a coicticier, yo no puedo ser muy objetiva, porque yo con Alejandro Gajam, lo tengo en un lugar preferencial, de las personas que aprecio, y muchísimo, porque bueno, nos ayudó a mi marido y a mí, Alberto y a mí, en un momento, muy muy difícil, donde Alberto tuvo un problema de salud muy grave, y estuvo muy muy cerca, muy cerca nuestro, así que yo, hay cosas en la vida, que uno no olvida, entonces, está dentro, no puedo ser objetiva, con el debut, de Alejandro Gajam en radio, porque para mí va a ser mejor, ¿no?, muchas gracias, vos siempre sos muy generosa, pero, vos sabes que, a veces, yo me puedo, me puedo pensar, bueno, lo que hacen los que saben, los sociólogos, los filósofos, también lo hablamos con más claridad, que la inocencia, digamos, de uno, pero, a veces, muchas veces, entre nosotros, la forma de relacionarnos, no nos damos cuenta, que la palabra no soy inocente, la forma en que nos tratamos, porque el otro sea distinto, o piense distinto, nos lleva a problemas, que pasan a ser ideales, cuando realmente, no hay ninguna, no tiene, no tiene ninguna razón de ser, a veces, tenemos que analizar un poquito, ser un poquito, más perseverante, es en la humildad, que necesitamos tener, ¿no? Lo que te hacía, preocupando, por lo que te hacía, de lo que hablamos con Luis, muchas veces, nosotros estamos en el último tercio, de la vida, y bueno, creo que estamos un poco, para redondear, lo que creemos, que está más o menos, bien hecho, y por ahí, tratar de, de bajar, lo que creemos, que no hacemos tan bien, y como yo, insisto siempre, con la leyenda, de la tradición, de los indios navajos, o sea, a veces, tal vez como un mensaje, si pudiera darle un mensaje, a los argentinos, este, sin ninguna pretensión, de nada, más que de, de sugerir, este, esa tradición, que la mencioné, cuando liberaron a Luis, ese 26 de agosto, dice que el hombre tiene, dos animales adentro, una de la águila, que es majestuosa, con virtudes, y demás, que mira de lo alto, los problemas, los analiza distintos, después el lobo, el lobo que es pesquino, es egoísta, es, digamos, de pocos valores, ¿no? o de antivalores, entonces, la pregunta, que viene, los mismos indios navajos, dice, bueno, ¿qué hacemos, para convivir con los nuevos animales, que son contrapuestos? Dedícate a solamente alimentar, el que querés, y realmente, yo creo, que si nosotros, nos empezamos a preocupar, por alimentar el águila, que lo tenemos todos, pensemos como pensemos, de un lado al otro, lo tenemos, alimentar, y alimentar el águila del otro, a lo posible, no fijarnos tanto, en lo miserable que podemos ser, en los errores, a veces nos auto-castigamos, o lo que es peor, castigamos al otro, y nos cerramos en nosotros mismos, nuestra única verdad, en nuestro único pensamiento, y lo que hacemos es dividirnos más, y por ahí, la política, o la mala praxis de la política, aprovecha esa alternativa, para seguir sus propios intereses, y no los intereses del pueblo, y eso involucra, absolutamente a toda la política, no estoy mandando, a ningún mensaje subliminal, ni a A, ni a B, a todos, ¿no? Seguro. Alejandro, bueno, contanos de qué se va a tratar, de cómo se llama el programa, y de qué se va a tratar, ¿sí? Bueno, el programa, por idea de Luis, se va a llamar el tortazo, no sabía por qué, pero deriva de un tango, y este, son esas ideas, las que él tiene, así que está bueno, y con la conducción, digamos, de él, y de Alejandra, este, Piagli, y este, Piagli, y bueno, y en base a, las dos horas, todos los viernes, este, un viernes presencial, sube a estar, que voy de vuelo ocho, y en, será el resto de los viernes, será seguramente por teléfono, los tres, con distintos invitados, dividido en segmentos de media hora, los cuatro segmentos, donde va a haber un poco, eh, invitados, salidas del aire, preguntas, música, en fin, es un, un poco así, pero creo que va a ser bastante, bastante variado, ¿no? Y ojalá que, lo, lo podamos compartir, y que la gente pueda, que se pueda un poco, diseminar un, un poquito más de algo, que debería ser un poquito más obvio, y presente en nuestra sociedad, pero bueno, sí, que se habla un poco más, ¿no? Por lo menos creemos que, es una alternativa, este, original, conociendo un poco, la historia de donde venimos, ¿no? Seguro. Claudio del Río, te, te saluda, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, un gusto, un gusto escucharte, ¿no? Yo, eh, reflexionaba, ¿no? sobre, esta posibilidad, cuando me comentó Rosana, de este programa, dije, qué buena idea, ¿no? Qué buena idea, sobre todo, porque, ¿no? Entiendo, ¿no? Sobre esto que vos planteás, cuando a veces uno habla esto de derecha, de izquierda, uno se remite a cómo surge el concepto, de la izquierda, ¿no? Y la derecha, que fue en el marco de la Revolución Francesa, quienes se sentaban a la izquierda, sostenían, una monarquía, constitucional, parlamentaria, donde otras voces puedan ser escuchados, y quienes se sentaban a la derecha, una monarquía absoluta, ¿no? Con los, este, obsecuentes, de ese rey, y de ese poder absoluto. ¿Por qué digo esto? Porque hoy yo te lo traslado, ¿no? A que esa monarquía sería, ese imperio, ¿no? Donde, este, muchos, este, son obsecuentes, en función de las multinacionales, y van en detraimiento de la propia industria nacional, de la producción propia y demás. Y creo que con los matices que nos diferencian, lo que tenemos que aunar es el campo nacional y popular, desde los empresarios a todos los sectores. Y esto que estás haciendo vos con Luis en este programa, al menos yo lo deseo, o lo imagino, en esa dirección, ¿no? ¿Qué opinás, Alejandro, al respecto? Yo creo que sí, yo creo, hablando, tal vez, es muy chiquitito, un poco, estoy con un poquito de miedo, porque no sé si me da, el calibre, porque no lo he dicho nunca, este, pero creo que, estoy, creo que, dos personas, de la altura, de ellos dos, de Alejandra y de Luis, este, van a ayudar mucho a mi crecimiento también, pero creo que van, esa dirección, Claudio, que vos decís, o sea, este, yo, yo, yo valoro mucho, más que, por ahí, analizando lo, lo macro, lo global, este, en materia de política, sea de, más, decir, me gusta decir, más de sentido común, de lo que necesitamos como país, hacernos, ¿no? Hacer. Yo, por ahí, este, quiero, quiero, este, entender, de que, de que se puede, se puede, se puede hablar, y dar una vuelta, de giro, a la realidad, que nosotros vivimos, sin señalar, demasiado, los, los problemas generados, del pasado, si los recordamos, para no repetirlos, pero sí tratar de, de, de ver cómo empezamos a dar esos primeros pasos, ¿no? En cuanto a, a toda esa, 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 esa problemática que existe, que es real, esa, cuando se habla, por ejemplo, de, de, de la casta, las distintas castas, la casta política, por ahí se dice así, en forma pejorativa, y parece que, me tenía, en toda la misma bolsa, no, no, la casta política, se referiría, digamos, a los políticos, de la mala praxis, no, no, no es que queremos cambiar el sistema político, y por más que, queremos, vamos a coincidir todos, dentro de los sistemas, el más perfecto, o el menos malo, es el sistema democrático, y necesitamos el sistema, eh, político, pero sin embargo, hay, hay, hay una casta política, con una casta, que también se, un poquito tiene que ver con lo que decís, con una casta empresarial y sindical, que realmente, nos tiene un poco recluidos, hace muchas décadas, en un mismo círculo vicioso, ¿no?, y que no nos deja salir, y que si uno toma, la historia empírica, de cómo han evolucionado, los distintos países, y cómo hemos, involucionado, cien años atrás, ahora, a la fecha, este, podemos decir, que eso no se trata, ni de izquierda, ni de derecha, sino de datos ciertos, y qué podemos hacer, ahora, el qué podemos hacer, este, yo creo, valoro mucho a los líderes, que han sido coherentes, de un lado, y del otro, y que han sostenido lo que, lo que creyeron, para adelante, y lo siguen, estén o no equivocados, a mi gusto, entonces, yo creo que, están en empezar a gatear la Argentina, todas las cosas que son obvias, en el resto del mundo, en muchos países, de los 200, en la gran mayoría, de los 200, o sea, en el sistema que tengan, para nosotros, es como, que todavía, estamos, este, en los primeros grados, ¿no? Y me parece, que lo que intentaremos, con Luis y Alejandra, va a ser eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a, tal vez, este, a bajarle el voltaje, en ciertos temas, este, subir más, en lo que es, más, en sentido común, lo que necesitamos, como, como país, para despegar, lo que necesitamos, para tener una, una proporción, de exportaciones, eh, adecuada, a lo que la tecnología, nos ha hecho mejorar, como país, productivo, en fin, una cantidad de cosas, que son tan básicas, que hacen, por supuesto, también a la seguridad, a la justicia, a la educación, en fin, este, hay muchas cosas, para charlar, pero yo creo, que para charlar, lo primero que tenemos que hacer, es no ladramos, y ya establezamos, en prejuicios, desde el otro, eso, un miserable izquierda, o una portería derecha, o, no, 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 simplemente, el otro piensa distinto, y, y, y siempre va a haber gente, que va a tratar, multinacionales o no, van a tratar, de llevar agua, por su molino, en la medida, que nosotros, tengamos claro, qué es, para dónde queremos ir, y va a ser mucho, mucho más fácil, hay la impresión, que la Argentina, hace muchas décadas, que es un viento, que encima tiene el viento de copa, bastante frecuente, y con buena intensidad, pero el rumbo no lo conoce, no sabe dónde ir, entonces, pasan los gobiernos, y uno distinto, el otro desarma, lo que hizo el interior, y así, sucesivamente, y realmente se habla, y se repite, y vamos a una mesa general, a poner un acuerdo, que el Moncloa, que esto, que lo otro, y en realidad, nunca se hace, porque no hay verdadera intención, desde la política, de hacerlo, pero, a lo que iba, con lo de la casta, es decir, cuando yo tengo una casta, de lo que sea, la que critico, es porque la casta, que forma la casta, no está, no está actuando, pensando, y actuando bien, es como decir, yo tengo 20 parejas, y con las 20 fracasé, no puedo echar la culpa a las 20, de eso soy yo el problema, tengo que empezar a analizar, no para rasgarme la vestidura, para exprimir, mandulcarme, y, y, este, desaparecer de mi vida, sino para realmente hacer un, un acto de contención, es decir, bueno, que estamos haciendo los argentinos, que nos va tan mal, a pesar de que tenemos, muchas oportunidades, entonces, puede ser que haya enemigos, y los hay, pero, bueno, cuantas cosas podemos poner, de acuerdo, para ir para adelante, y, y, y fomentar lo que si, realmente nos hace bien, ¿no? No hacer la, la política que se hace, del rencor, del odio, este, destruye, destruye democracias, después destruye, instituciones, después se convierte en autocracia, sea de derecho o de izquierda, y ahí estamos perdidos, que es lo que me parece, que podemos correr riesgo, cuando naturalizamos, el no importarnos, ya desinteresarnos, resignarnos, porque tenemos que vivir mal, pero absolutamente mal, con unos índices, tremendos, que ya todos lo sabemos, eso es lo que no nos podemos permitir, porque todos ayudamos, cuando nuestros hijos, los tenemos que llevar a la ceniza, o subirlos a la pobreza, o a lo que no nos merecemos, pero, no nos podemos, no nos ponemos a analizar, los que estamos en el llano, y no criticar tanto, tantas décadas, tanto tiempo, a los que nos representan, y consideramos mal, y no nos podemos analizar, ¿qué hacemos nosotros, un poco la famosa frase Kennedy, que más preocuparnos por pedir, que es lo que nosotros hacemos, con nuestra patria, creo que nos falta eso, a cada uno de nosotros, sobre todo, los que más, más poder tienen, sea económico, cultural, social, más responsabilidad, obviamente vamos a tener, ¿no? O sea, es que uno de mis, mis grandes maestros, que tuve, entre otras cuestiones de teatro, cuando muy chico, Norman Brisky, me planteaba, tomando esto que vos decís, que cuando uno habla, desde una crítica, para que esa crítica, sea constructiva, lo primero que debe plantearse uno, es, ¿qué hago yo, para modificar esto, para transformar esta realidad? A partir de ese punto, eso te da espaldas, y cierta actitud moral, como para que esa crítica, realmente pueda tomar, fuerza, y que no sea la crítica, por la crítica, misma, ¿no? Exacto. Y en función de esto, no pensaba, también, ¿no? En este, en este contexto, no sé si llamarle, todavía, este, pospandemia, porque todavía, esta pandemia, sigue, pegando en distintos lugares, del mundo, y tampoco acá estamos, ajenos a esa situación, pero sí, eh, yo creo que hay un eje central, que tiene que ver, con el tema del medio ambiente, ¿no? Y que ese eje nos tiene que atravesar, como consecuencia de la pospandemia, porque pudimos visibilizar, algunas cuestiones importantes, ¿no? En ese contexto, como en esa cuarentena, cuando no había, grandes deforestaciones, en nuestros bosques, cuando no se producían, los desechos industriales, ¿no? En nuestros ríos, y esa, esa conservación del medio ambiente, que es tan, tan importante, ¿no? Los pesticidas, todo este tipo de cuestiones, que tanto daño, nos han hecho, ¿no? ¿Cómo vos ves, al gobierno actual, y qué posibilidades, de poder, este, instrumentar políticas activas, como para que, pueda haber un eje común, ¿no? En el mundo, sobre el tema, de la preservación, del medio ambiente. ¿Sabes, Claudio? Que eso, me lleva un poco, a mi lucha, a mi lucha, quiero decir, a mi participación, a la lucha, por ejemplo, contra Bosnia. Yo creo que, que responde muchísimo, a, como todo cambio cultural, a casi una lucha, por el sentido común, volvemos de vuelta, ¿no? Aunque los pueblos, empiezan a pensar, bueno, acá no lluvia, el mundo avanza, la población se extiende, ese enorme planeta es el mismo, y nosotros tenemos que mejorar, y hay cosas que ponemos en la balanza, y es donde vengo con el sentido común, decir, como cuando yo discutía, y por ahí discutía con periodistas izquierdas, con periodistas de derecha, con los de derecha, que por ahí creía que era, no sé, más o menos un comunista, porque decía, si viene un tipo, a prometerme, espejitos de colores, me he dado whisky, tres canapés, y me convence, ponerme una pastilla, tres kilómetros de casa, y después, no hay nadie que lo controle, o no hay suficientes medios técnicos, o ni siquiera la intención de hacerlo bien, porque se podrían contactar los servicios afuera, de última, este, a mí eso me preocupa, eso, por eso digo que es de sentido común, ni de izquierda, ni de derecha, yo puedo hacer, este, en la medida que mejoro como pueblo, yo siempre digo que la batalla nuestra, contra Bosnia, por ejemplo, contra Ence, en su momento, para mí, para mí, por ahí de otro van a decir, este es, que nos gusta clasificar en halcones y palomas, bueno, este es una paloma, porque, no, yo creo que, sí fue claramente una ganada, porque nosotros instalamos, justamente eso, pero para puertas adentro, por ejemplo, acá, vuelvo a hecho, está ese tema que vos destacás también, el tema de los pesticidas, o sea, parte del sentido común, exige, que además de que nosotros tenemos derechos, tenemos obligaciones, o sea, no podemos agarrar, si estamos en el campo, agarrar y se lo volvía al caño de 20 litros, al arroyo que desemboca al río, bueno, claro, pasa que no hay estadística, entonces, viste, creo que la batalla, es una batalla cultural tan poderosa, y que necesita de un esfuerzo cívico-ciudadano tan imponente, para justamente irse imponiendo, porque los intereses son monstruosos de afuera, y son muy difíciles de combatir, si no lo hacemos en la batalla cultural, y es donde más el diálogo se necesita, yo podría hablar clarísimo, acerca de mi participación intensa de 5 años en la batalla, no digo contra Bodnia, como si Bodnia fuera la peste, no, no, sino contra una idea contra otra, o sea, darnos cuenta que esto me sirve en tanto y en cuanto el costo-beneficio, vida y beneficio económico sea razonable, no puedo matar la vida por un beneficio económico, puedo mejorar la vida, y hasta ahí llego el mejoramiento tecnológico, lo que se me ofrece, en la medida que, digamos, no corte el derecho más importante que es el de la vida, entonces es como un juego de mucho equilibrio, y no es de tomar partidos extremos de una punta a la otra, son delicados, pero son culturales, por eso yo digo, cuando me preguntan, ¿qué opinas de Bodnia? ¿qué hace Bodnia? No, Bodnia hace lo que hace, en cualquier país que tiene medianamente, o nada prácticamente de controles, o preocupación de su gobierno, o de ambos países, por los controles, y donde si bien tecnológicamente estamos muy preparados en Argentina, para muchos desafíos, bueno, le estamos pifiando mucho, pero también es cierto que toda esa movida provocó toda una movida interior, donde hasta el parque industrial se ha ajustado, de alguna manera hay una mentalidad de policía ambiental mucho mayor, una conciencia mayor, a veces se puede caer en el extremo, pero también se vuelve a tender hacia el medio, y en definitiva es como que vamos madurando, me parece, yo creo que a veces, que es lo que yo pensaba, ¿no? una de las claves tal vez de los hombres, muchas son los conceptos de felicidad, en la vida de una persona, que valoramos y cada uno puede armar la suya, pero creo que el tema de la trascendentalidad es fundamental, cuando uno lucha por valores trascendentales, que no es el lirismo, es decir, uy, este vive en la nube, mira que es pura ideología, y el tipo vive todo el día tomando mate, no, no, el tipo que trabaja por lo trascendental, el tipo que lucha por algo, que sabe que probablemente no vea los resultados en su propia vida, pero que sabe que deja esa siembra, esa semilla, para que otro lo siga, pero mejor que se adecue, pero lo más vil, tal vez hasta por ignorancia, o a propósito sería terrible, es no luchar por esas cosas que realmente son tan trascendentales, pero no porque uno vaya a pretenderse de un héroe, sino porque realmente es lo que nos da la felicidad, ya da la felicidad, ¿por qué nos da la felicidad las luchas trascendentales? No da la felicidad simplemente por las expectativas que nosotros no tenemos, a veces cuando uno trabaja por expectativas, las expectativas cuando no se cumplen, nos genera una decepción, una depresión, y cuando se cumplen, creemos que es normal, eso es tan humano, entonces, cuando yo lucho por algo, por la educación, por mejorar la educación, por mejorar el medio ambiente, puedo hablar con el empresario que venga con la torta más grande, a acomodar a cual gobierno, de aquí y de allá, para hacer lo que quiera hacer, pero a medida que yo tenga la paciencia, la fuerza, la acción, el movimiento, de seguir adelante, luchar, y defender lo que estoy defendiendo, que es lógico, por más que el otro tenga un paquete de guita enorme, bueno, tal vez inclusive así sea derrotado, entre comillas, pero esa lucha no la podemos abandonar nunca, y es la lucha que a la larga va a triunfar, porque nadie se va a querer suicidar en el mundo a la larga, por supuesto que va a haber empresarios y no corrupulosos, y va a haber gente que no le va a importar, y va a haber gente que eso lo habla de una manera muy expectativa, porque yo la activo hacia uno, pero uno está convencido que eso es lógico, si fuera nadie se opondría a que vengan a instalar una fábrica de millones de vigencitas de Luján, para repartir en todo el mundo, estaríamos todos felices, entonces, cosas inofensivas, pero generalmente cuando, no tenemos que andar recogiendo en todo el mundo, pero cuando vemos que la limona es grande, y bueno, por lo menos empecemos a preocuparnos, después triquemos de entrada, no levantemos juicio de entrada, pero empecemos a preocuparnos, que eso sigue en nuestro deber cívico, exigirle a nuestras autoridades, que nos enlazamos también, y yo puedo, con relación a ese tema, pero hablar muchísimo, porque realmente ha sido una experiencia fantástica para mí, yo sé que colegas de la Asamblea Ambiental, por ahí no han estado de acuerdo, pero así como yo he tenido a alguien que he discutido, que ya estaban las antípodas, que hoy es mi amigo personal, que es el intendente de la FLU, actualmente, normalmente intendente de la FLU, del departamento de Río Negro Uruguay, y yo he tenido las mejores conversaciones, y vos me vas a decir, ¿qué lográs? No, no logré nada, que tampoco pensaba que yo iba a lograr, yo era un don nadie, sigo siendo el mismo vecino que en ese entonces, pero fue con las mismas posibilidades, que pude tener una reunión con la vice-cancelera, que sigue siendo un don nadie, por otras relaciones con el número 2 de Luguay en ese momento, que estamos en la lucha, que era el ministro Arana, del MOTVA, del Movimiento de Tierra y Vivienda, y una cantidad de cosas que yo no sé, evité, evitamos, que Gondias instalar, y que haga lo que haga, pero creo que hicimos muchas cosas buenas, por empezar, evitamos las cuatro pasteras que se iban a instalar acá, anunciadas por el propio Tabárez Vázquez, evitamos o mejoramos que lo nuestro lo hagamos un poquito mejor, que seamos un poquito más conscientes, que los jóvenes vengan con más energía, entonces, al final de cuentas, Claudio, soy largo, y además tengo más memoria, no voy por las ramas, pero al final de cuentas, yo me pongo a pensar, quién soy yo, para pensar de que puedo esperar a resolver algo como si fuera Dios, sobre todo en temas trascendentales, o sea, lo único que puede ser como este programa radio, una pequeña herramienta para que de alguna manera pueda ser útil, y quién sabe de qué forma, tal vez abriendo un horizonte que yo mismo me pueda sorprender, o que otros puedan aprovechar, a otros lo puedan ayudar, yo puedo ayudar a otros de alguna manera, pero es estar, realmente la peor batalla es la que no está uno, y no trata, y yo creo que hay muchas cosas que valen mucho la pena, y realmente lo que da la alegría de vivir es cuando uno puede compartir con la humanidad del otro, pero genuinamente con la humanidad del otro, a mí me pasa a veces cuando, a mí no me importa cuando me hablan de un amigo, me dicen, che, mira, él está hablando al pelo, pero a mí cuando me toca la una, ya de un nivel lógico, que yo conozco, y que quiero, y yo no para, mira, me siento atacado yo, pero no es que el otro necesita que yo lo defiende, me molesta a mí, porque está mal, eso está mal, entonces no corresponde no corresponde y si fuera por una cuestión personal no hay la manera tampoco y si es porque piensa distinto menos que menos no va a ser diferente al que critico entonces en fin yo creo, soy un convencido por eso, no sé si en mi balance final el día que me muera puede decir que que fui un gran victorioso en lo que me propuse pero si fui convencido de que el camino que yo marcara seguramente alguna huellita va a quedar para que otro con más capacidad, con más lucidez con más grandeza de espíritu, lo pueda ampliar y tal vez con los años se convierta en autocrista, que no sabe pero si hoy por ahí uno no trabaja por ese caminito de tierra aunque sea ahí el camino no está abierto la intención y bueno, si no sale malo nunca va a ser es porque el camino va a ir por otro lado va a ser mejorado por otro lado yo soy un convencido de que todo lo que nos pasa es para bien pero tenemos que demostrar que estamos vivos y realmente si vos me decís a veces sufro más por Luis por lo personal por a veces las cosas que él pasa no estoy hablando nada ninguna intimidad estoy hablando por las cosas que él padece de su salud de su de su movida de su lucha tan encarnizada que por un lado digo la pucha este no creo que con todo lo trascendental que yo pueda querer hacer no me da el cuero no no tengo esa valentía ni ese coraje para para hacerlo eso no no me queda más que admirarlo esa perseverancia esa fortaleza de espíritu que tiene en ese sentido me gustaría tener algo más de él en ese sentido seguro Alejandro me quedé pensando en que por ahí nos hubiéramos conocido antes con Alberto estuvimos varias veces en Gualegualchup por el tema de de Bodnia o sea que en el puente en algún momento nos tenemos que ver cruzados seguramente vos sabés que Rosana ustedes me cortan si me toman demasiado denso pero una de las cosas el movimiento preasambleario de asamblea ambiental se llamaba el defensor de Uruguay y yo era su presidente pero no era no era porque era bueno sino porque éramos muy coquitos como pasa suele pasar entonces este yo yo presidente pero tuve la oportunidad de 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 aprender muchas cosas y los pocos que íbamos este no era mi caso que no era profesional pero había un buen profesional abogado que sabía mucho que estábamos preparados para hablar de los temas en cancillería en cancillería sino llegó un momento que que dijimos los los 50 que seríamos en total dijimos eso tiene que convertir en algo popular y pasó eso casi accidentalmente un día el día de la nación dijo en el cuentazo que hicimos 40.000 bueno no éramos 40.000 los que estaban en un puente pero a partir de ahí se hizo enorme la asamblea y bueno lo he visto lo he visto hemos estado y vos sabés que Rosana y Claudio que una cosa que yo siempre insistía cuando éramos más chiquitos como de Uruguay yo decía era una de las cosas y todos estaban convencidos de lo mismo en ese momento y una de las cosas que yo defendería a muerte pase lo que pase es la unión de los pueblos porque Fray Ben en Hualgochú es en serio que son primos hermanos no es que son vecinitos como a un pueblo antorriano de otro no digamos hermanos y una de las cosas yo decía pase lo que pase porque con un tsunami no es cuestión de que yo me meta abajo de la ola y aguante ahí levantamos todo entonces esto era tan enorme tan poderoso de los intereses que decimos en la medida que yo a mi primo a mi casi hermano que era el fray ventino el uruguayo yo no lo humille porque suponíamos nosotros teníamos la información y no es pedante lo que estoy diciendo pero nosotros estamos en conocimiento de los sitios ya de lo que iba a ser o que lo habíamos estudiado bastante y yo me preocupaba mucho eso de mantener la relación porque si yo llegaba un momento que yo lo atropellaba tanto al otro al uruguayo diciendo que era una barbaridad que le venían espejos de colores como así fue que cuando se terminaba la fábrica quedaron 18 tipos trabajando en Uruguay hubiese sido distinto porque hubiese sido un momento que cuando el daño se empieza a producir y el ego y el orgullo del otro digo el orgullo del otro y no lo estoy despreciando al vecino uruguayo sino que no es que eran tontos estaban viviendo ante una oportunidad laboral donde se le habían hecho muy bien como nos podría haber pasado nosotros su decisión es y donde sigue había estado metida en la política en su momento muy metida en ese en ese proyecto y donde tal vez después sí se fueron sacando las heridas pero nos demoró muchísimo el hecho de habernos posado o habernos herido el orgullo entre hermanos porque es lo que pasa siempre llega un momento cuando viene el desastre después empieza porque desastres biológicos no se ven enseguida pero cuando empieza a haber algún tipo de consecuencia el otro reconoce que se equivocó es muy difícil que el herido le venga a decir a uno si la verdad que tenía razón no bueno si tenía razón pero ahora reventamos los dos o sea ya está en el grado de ofensa cuando yo le hago al otro cuando yo al otro el otro se siente humillado por más que yo no haya querido humillarlo este las formas en que en que yo lo maneje en el asunto si fueron malos después trae más consecuencias peores que las biológicas digamos entonces por eso volvemos a sí por eso bueno el viernes entonces vamos a estar escuchando el programa el viernes las 12 del mediodía en la FM 97.9 Radio Cultura que inician con Luidería Alejandro Bajan este y bueno los vamos a estar escuchando obviamente y te mandamos desde acá un beso enorme y muchísimas gracias por haber pasado por Pateando Barrio ¿sí? y Alejandra Pellio que es el la mamá de todo claro obviamente no vamos a dejarme justamente una mujer afuera y este ha dicho que hay muchísimas gracias muchísimas gracias a este audio de Rosana por llamar y por tanto tiempo dado un abrazo grande de vos un beso grande y pasó Alejandro Bajan por Pateando Barrios Pateando Barrios